Ven, 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 ven. Por mi pobre, señor. Por el momento ni empleado ni usuario tiene que entrar, ni reemplegado tiene que entrar por el servicio. No, 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 no. Cámara de Seguridad capta el momento cuando es llevado sin vida Johnny Ventura. Sale a la luz mediante las cámaras de seguridad de la Unión Médica Clínica de Santiago. El momento en que el caballo mayor Johnny Ventura fue llevado de emergencia luego de un infarto fulminante, donde trataron de salvar su vida, pero lamentablemente no pudieron lograrlo. Se recuerda que Johnny Ventura, el legendario dominicano que cambió para siempre los tonos y el baile del merengue, falleció el día miércoles a los 81 años de edad de un ataque al corazón, tras una extensa carrera artística en la cual llegó a la cima de la popularidad y ganó la admiración de varias generaciones. Según las informaciones, Ventura se encontraba en un restaurante cuando empezó a presentar problemas de salud en lo inmediato y fue trasladado a la clínica Unión Médica Dominicana. Se han anunciado los actos fúnebres relacionados con todo lo que se hará en el caso de Johnny Ventura. El jueves 29 a las 2 de la tarde será un velatorio familiar en la funeraria Blandino, algo privado. El viernes 30 será el velatorio protocolar a las 9 de la mañana en el Partido Fuerza del Pueblo de la Benito Monción. A las 11 a la Cámara de Diputados. A las 2 de la tarde estará en la Alcaldía del Distrito Nacional. Y entonces, el sábado 31 ya será un velatorio popular. Desde las 8 de la mañana estará en el Palacio de los Deportes. A las 2 de la tarde con él se hará un recorrido por Villajuana, su pueblo. Y a las 4 de la tarde será entonces el entierro en el Cementerio Cristo Redentor. Aquí están los detalles de los actos fúnebres del velatorio e intierro del gran, el grande, el hombre que cambió prácticamente la historia del merengue, los tonos de la música merengue para todos y para todas. ¿Cuánto ha pasado desde los años 60 cuando Johnny empezó a cantar y a bailar un merengue más rápido? Incluyendo nuevos artefactos como saxofón, piano, trompetas y ni hablar de sus famosos bailes. Ustedes comenten en cuál de estos actos estarán participando, viendo el video de cómo llegó a la clínica, imagínenlo. Dejen sus comentarios, comenten, compartan este video, háganles saber a todos que están conectados con nosotros. Activen la campanita de notificaciones luego de suscribirse. Y así, cada vez que hagamos videos a usted, le llega de primero. También recuerde seguirnos en las redes sociales. Estamos en Instagram como arroba829music y el mío, el mío personal, arrobaadanlester. Nos vemos en el próximo video.